Ante la campaña recién pasada formaron parte del comando de Michel Bachelet. Reporteros tuvo acceso al entrenamiento militar al que están siendo sometidos los guardias de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil del aeropuerto de Santiago. Más de 50 de ellos ya están operando en el aeropuerto donde el transporte de valores también se modificó tras el llamado robo del siglo. Juan Carlos Saraya con el reporteros de hoy. ¡Aprovecha la munición! Nunca antes habían sido sometidos a un riguroso entrenamiento militar. Tampoco sabían de lucha cuerpo a cuerpo y no eran expertos en el manejo de armas. ¿Qué pasó para que este grupo de civiles hoy estén siendo instruidos por infantes de aviación en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Quinteros? En la madrugada del 12 de agosto de este año, un grupo delictual que hasta ahora sigue en libertad protagonizó el llamado robo del siglo. En el aeropuerto de Pudahuel, hombres vestidos como guardias de la Dirección de Aeronáutica Civil y armados con fusiles se llevaron 6.000 millones de pesos, después de encañonar a 5 personas en el cabezón 28. Un piloto de LAN que justo caminaba de un avión a otro les habría dicho que cómo se les ocurría hacer un simulacro a esa hora. La principal medida que tomó la Dirección de Aeronáutica Civil fue someter a su personal del principal terminal aéreo del país al curso de seguridad y defensa aeroportuaria de la FACH en Quinteros. Durante un mes son instruidos en defensa personal, como enfrentar ataques armados y en el manejo de armas de calibre 9 milímetros. Palabra contacto, hiper extiendo, pa, se fue el primer tiro, vuelvo al centro y así lo vamos a repetir con los 5 tiros. Después de cada tiro, ¿qué hago? Chequeo. Maiteari Johnson tiene 27 años y 5 trabajando en seguridad del aeropuerto. Al igual que sus compañeros, está adquiriendo conocimientos para manipular armamento. ¿Tú tenías conocimiento de eso? No. ¿Y ahora lo he adquirido? Sí, completamente. Tendrá a manejarlo, a conocerlo, a familiarizarse con él, a partir de la base. Pero sí se ha visto que en cuanto a puntería, una mujer tiene mejor puntería que un hombre. Se parte con lo más básico, que es el conocimiento de su armamento, hasta llegar a ocuparlo, ya sea en movimiento, ya sea a blancos móviles, blancos fijos. Los empresarios del primer curso ya están trabajando. En el aeropuerto de Pudahuel, tanto los cierres perimetrales como las zonas de embarque. Actualmente el transporte de valores está siendo custodiado por comandos de la FACH, mientras se firma el decreto que autoriza el porte de armas al personal de la Dirección de Aeronáutica Civil. Nos cuenta Juan Luis Rodríguez, el jefe de dicho recinto. Se fijan días que se van preestableciendo previamente con ellos, que van usando diversos accesos, no los mismos diariamente. Para que los operarios de seguridad del aeropuerto se vayan familiarizando con las armas, primero practican en un polígono virtual. La importancia es que ellos están utilizando armamento propio de ellos, es decir, el que tal vez en algún futuro pueden utilizar. Si yo tomo la mano acá y lo bajo, él está desequilibrado, mire. Él está desequilibrado. Otro de los objetivos del curso es la defensa personal. Aquí los guardias del aeropuerto aprenden técnicas de reducción y acondicionamiento físico. Golpea. Espacio. Rodilla. Asistido. Todo un lado. ¡Eso! El diario y sus compañeros nos relatan que en el aeropuerto muchas veces se forman conflictos que suben de tono. Luego de este curso nos sentimos totalmente acorde para afrontar cualquier situación en cuanto a seguridad en el aeropuerto. Carlos Condemarín lleva 23 años en la DGAC. El día del asalto nos cuenta que no estaba en el aeropuerto. La vulnerabilidad que sentimos, el hecho ocurrió. ¿Qué se lo habría imaginado? Podría pensarse que sí, pero lo veíamos difícil. El sumo al curso dice para hacer mejor su trabajo junto a sus compañeros. Todos los días practica en el campo de tiro y según sus instructores es uno de los más aventajados. En la plataforma no se puede utilizar ningún tipo de armamento, son áreas estériles. A cuatro meses del robo, el gobierno y la DGAC están trabajando en el decreto que autoriza el porte de armas en los aeropuertos. Este podría estar listo antes del fin de año. El porte oficial de armas dentro de los aeropuertos también es muy complejo. Porque si alguien que tiene que detener a un delincuente o enfrentar a un grupo de delincuentes, resulta que le disparó un avión, se nos arma otro problema. Entonces, efectivamente esto se podría haber hecho más rápido, pero se requiere un entrenamiento especial para enfrentar situaciones de conflicto dentro de un sistema tan complejo como un aeropuerto. Aquí nosotros le queremos que el funcionario tenga su tarjeta de ingreso controlada al aeropuerto, ya en su permiso para conducir en plataforma. Los otros documentos son para verificar la validez de los primeros. Lo personal no le complican nada. Luis Muñoz es un ex cabo de la facha y hoy en día es supervisor de seguridad de la DGAC. Es uno de los primeros graduados del curso. ¿Crees que puede volver a repetirse una situación como el alrededor del siglo? En la realidad actual, sí podría darse que nuevamente seamos objeto de algún robo. Ahora, la idea que tenemos nosotros es prepararnos para que el día que ocurra eso, saber enfrentarlo de muy buena manera. Con cuatro vehículos que están las 24 horas del día permanentemente recorriendo el perímetro, dos vehículos puestos, esto va a ser apoyado también con cámaras termales que permiten visibilidad día, noche y con toda condición de tiempo. Ajustar bien las medidas legales para que, por ejemplo, si sucede un evento complejo, puedan entrar carabineros con armamento, la PDI con armamento, cosas que hoy en día no se pueden hacer. Que las estamos haciendo transitoriamente, por cierto. 64 operadores de seguridad aeroportuaria ya aprobaron el curso y otros 54 dan lo mejor de sí para lograr el objetivo. La idea es llegar a unos 400 funcionarios que serán repartidos por todos los aeropuertos del país.